Fernando, ¿pero qué se puede decir? ¿Qué siente la verdad no me pide acá en su vida? Un duro, duro, difícil, porque habíamos tocado un poco el viaje, no habiendo tenido mucha alegría por su primer tiempo, pero es un esfuerzo terrible, ¿no? Te dejo para que se queje porque le quita a la banda más allá a la norte. Y está por acá el hielo Alba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilos, contentos. Estamos en lo que explica este partido, estamos en la que se va a salir al campo superior. Pero bueno, despertamos. ¿Qué siente valer a toda esta gente que se conja aquí? Eso es mejor. Ahí va a estar el negro Galván, frente a la tribuna, se queda solo prácticamente el negro Galván, se dejando con toda la que se da norte. ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, cuando quieran. En el tanto, les podemos contar que la gente ha venido a tomar el tiro rápido, que la gente del Universitario sigue en abrazos todavía dentro de la cancha. No se puede ir ahí en la segunda popular donde está la barra de Universitario de Deportes. Las estadísticas de estos 90 minutos nos dicen que ha ganado el Universitario de Deportes. 1 a 0. Fuera del único gol del partido, hubo en total 8 remates más de la U. Y 3 de Alianza Lima, aquí recordemos la durada de un gol. Bien anulado, ¿ah? Mención falta de Alianza, 12 de Universitario, 1 amarilla para Alianza, 2 para la U. Nudo rojas, 3 tiros de esquina de Alianza, 2 de la U, 3 fuera de juego de Alianza, 4 de la U. Y terminó teniendo un poquito más de Universitario, 52 a 48 por ciento. La impresión era al revés, ¿ah? Que la había tenido más de Alianza. Digamos sobre todo porque la tuvo casi siempre después del último gol del partido. Estas son imágenes de la primera mitad. Con una llegada de Alianza Lima que siempre había la impresión de estar un poquito más cerca del arco Universitario. De ahí, inclusive, mis amigos han dicho a ambos que para ellos lo que hubo terminado siendo José Carlos Fernández, arquero de Universitario de Deportes. Esta es la más clara, perdón, Raúl Fernández. Esta es la más clara del partido, o del primer tiempo, cuando la manobra ahí de frente al portero. Y este es el gol. El único gol, pero tapará Solano en el centro, 7 minutos del segundo tiempo. Es bueno el movimiento de Galil, que ven ustedes como toma posición para darle un muy buen prestazo a la pelota. Además, dar la dirección y marcar el único gol del partido con el que Universitario ha ganado el clásico. Tenemos que despedirnos, más tarde volvemos con todo el análisis. En versus, por ahora nos vamos a Trujillo. Para ver el bañejo total, será como después termina esta fecha.